Con sueños y harta garra, 354 atletas no adultos de toda Sudamérica compitieron en el Campeonato Sudamericano de Atletismo de Menores este fin de semana en la Villa Deportiva Nacional de Lima. A los peruanos los conociste en Napa, hace tres semanas, cuando fueron seleccionados en el Campeonato Nacional. Desde la última vez que me entrevistaron en el Nacional de Menores, he venido entrenando fuerte y parejo y he venido al Sudamericano de Menores agarrando medalla de bronce, yendo nuevamente en mi récord nacional y hacé feliz. En el Nacional gané los 110 con vallas, mejorando mi marca con 14 segundos, 12 centésimas y el octatlón con 5200. Adelante tuve una lesión y ya tuve que parar unos tres días, cuatro días, así. Y en la última semana me recuperé y lo que vinieron con todo el Sudamericano es para sacar la medalla de guerra. Y el esfuerzo valió la pena. Tres medallas de oro, dos de plata y seis de bronce demostraron que el deporte joven sí cumple. Javier es el atleta no adulto más completo de Sudamérica. Venció a todos en Octathlon, un conjunto de pruebas que reúne 100, 400 y 1000 metros planos, 100 metros con vallas, salto largo y alto, y lanzamiento de bala y jabalina. Hoy día la primera prueba era mi fuerte, que es 110 con vallas. Entonces si no me rajaba ahí, ya me iba a ser como que imposible alcanzar a los demás. Corrí con todo, mejoré mi marca. El segundo tenía que sacarme 12 segundos para él ganar. Entonces creo que me sacó 10 o 9. Muy feliz por esto y agradezco a mi entrenador Oscar Valiente. De hecho, muy emocionado. Esta nueva generación de talentos deportivos además es descentralizada. Kimberly se llevó una de oro a Huancayo. Estoy feliz por haber ganado la medalla de oro. Me da ganas de llorar. Se me ha esforzado bastante porque me dolía el pie en la parte de acá. Y ya pues me dolía mucho. Pero sí tenía que marchar. Este año también, en marzo, en Cuenca, Ecuador, tenía la medalla de plata. Ahora estoy campeando. Yo hice una promesa, le prometí a mi papá que se iba a ganar. Y estaba pensando en eso nada más. Y Renzo, en la recontrayuca prueba de 2.000 metros con obstáculos, se llevó la medalla a su arequipa natal. O sea, salí detrás del grupo como para que mantenga y saber a qué distancia podría asegurarme la medalla, ¿no? Y ya al último, pues, rematé fuerte para tratar de sacarla de oro y me logré. Si no hubiera tenido la lesión, hubiera venido con un poco más confiado y no tanto centrarme en mi medalla, sino en el récord, ¿no? Se siente muy bien porque de repente estás en tu país. Y no son los únicos. Otros chicos de provincia destacaron en diferentes pruebas de resistencia y carreras, demostrando que los mejores fondistas de Sudamérica están en nuestros Andes. Mi tierra natal es de Ayacucho, del distrito de Yauta, de Lucanas. Allá se respira aire puro. No es como acá en la capital la contaminación. La cosa que entrenamos fue duro. Uno sabe que estamos en la selección y tiene que sacar cara por Perú. Estoy contenta de haber ocupado el segundo lugar. He sacado la cara por Perú. Vengo de la ciudad de Cusco y participé en los 3.000 planos y obtuve la medalla de bronce. En todos los sudamericanos, si es medio fondo y fondo, lo maneja Cusco, Huancayo o Arequipa. Y los resultados ya se ven desde ahora. Y más bien requiere más apoyo de parte del Estado peruano y del Instituto Peruano Deporte con compañía Confederación Peruana del Atletismo. Acabo de competir en 10 kilómetros de marcha atlética, 10.000 metros, y acabo de quedar tercero a nivel sudamericano. Me siento bien porque pude lograr mejorar mi marca personal y todo eso. Todo un collarón de campeones que saca cara por el Perú, a pesar del poco apoyo del Estado y empresas. Me las ingenio para conseguirme zapatillas de clavos, las vitaminas, la alimentación, porque en verdad es un gasto aparte, ¿no? Y en verdad ya como que necesito un poquito más de apoyo porque si sigo así, mi aparato se va a quedar en la bancarrota. La federación me apoya con vales de consumo de 220 soles. Ahora que los del primer lugar iban a clasificar para el mundial, debe ser más el apoyo. Se está haciendo la pista de atletismo en Barranco, en Chipoco. Se ha hecho la licitación, ya está resuelto la de Humacoyo en Arequipa. Y además se está iniciando la pista atlética igualmente en Piura. Los brasileños están bien preparados para esas cosas, como tienen su centro de alto rendimiento, tienen mucho apoyo. Como que le dan más cosas, le incendian más. Aparte hay más competencia entre ellos, entonces puede coger un nivel mayor. Brasil arrasó con 50 medallas. Y es que es el único país en Sudamérica donde el Estado tiene un centro de alto rendimiento. Y hay harto apoyo de patrocinadores privados. En mi país tenemos bastante apoyo dentro de varias patrocinadoras. Están incentivando, mejoró mucho el esporte este año. El Brasil es un país muy fuerte en las competencias. Es muy bueno apoyo en nuestro país. La segunda delegación más grande después de Brasil fue la chilena. Y, una vez más, demostraron que ellos están por encima de los roches de los adultos. Un poco antes de venirnos a Chile salió la noticia del general, lo que dijo, y como que igual me asusté un poco. Pero, en verdad, una persona no puede representar a todo el país. Entonces, no creo que sea un pensamiento que tienen todos los peruanos contra nosotras. A nosotras nos han acogido muy bien y nosotras tratamos también de irnos bien con todos. Y es que, como anfitriones, le hicimos linda. Ojalá la vibra joven contagie a los tíos. La culpa en este caso no es de la FIFA, de nada, sino simplemente de la persona que no acepta que hay una ley en el país y que tiene que aceptarla. Entiéndanlo, dirigentes, empresarios y políticos. No estamos para perder el tiempo en mechas tontas. Hay que fomentar el deporte joven, que es la única forma de romperla siempre. Gracias por ver el video.